Eso puede ser grave, compadre. A mí que ya me han enchecarado un montón de veces, la cosa me pendula. Pero para uno muy bode trinca como tú, se le puede dar chungo. Por supuesto, por supuesto. Te confieso que es una situación, para mí, bastante preocupante. Joder, qué chiquero más bonito. Lo que yo te quiero decir, está en lo que es, es que el maco puede ser peligroso. Me alegra de que hables de ese asunto. Yo no conozco las costumbres de la cárcel. Pero tengo la sensación de que tú eres un experto aquí. Quiero decir, de que a ti, aquí te respetan. No me jodas si me respetan. Pregunta, pregunta por ahí y por Ginés de Buya. Buya es mi pueblo, provincia de Murcia. Si te creo, Ginés, te creo. Mira lo que te digo. Aquí saben que conmigo no se juega. Al que yo mire, se caga. Claro. ¿Cuánto tiempo te queda a ti de cárcel? Once meses. Con la condicional, la mitad. Pues para entendernos, yo la cuestión económica la tengo resuelta. Procedo de una familia adinerada, de correlaciones, influencias. Yo podría ayudarte cuando salgas de aquí. Bueno, aquí donde me ves, yo he tenido pasta, ¿eh? Pero pasta cantidad. Si yo te contar los asuntos que he intervenido, las que yo he montado, se te ponían los pelos de punta. Lo que pasa es que como uno es como es, me lo pulí. Así. Me la pulí. Te lo juro por mi libertad, pero ahora lo que yo busco es un trabajico tranquilo y a retirarme. Me parece que nos vamos a entender. Tú necesitas mi ayuda y yo necesito la tuya. Tú me ayudas aquí en la cárcel y yo te ayudaré cuando salgas, ¿eh? Trato de hecho, socio. Mientras que estés en el talejo, ningún fulano te tocará un pelo. De eso me encargo yo. No, 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 no.